Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz, el segmento cultural semanal del programa Letras Encadenadas, continúo invitándolos a este especial del mes de diciembre, en donde repasamos las principales figuras que integran la colección de libros rockeros, una serie de volúmenes biográficos de mi autoría, publicado por la editorial Vuelta a Casa el pasado mes de octubre. En el día de hoy nos toca repasar la destacada trayectoria musical de Gustavo Cerati, un elegante performer, vivo absoluto, guitarrista feroz, cantante inmaculado y visionario arquitecto de sonidos. Desde la popularidad de una banda con proyección internacional, como Soda Stereo, a la solidez de una carrera solista sin fisuras, Gustavo se subió a la montaña pop, fue un ferviente creador de ritmos y melodías. Tomando el mando del pulso rockero hacia su independencia musical, fue lo suficientemente astuto y original como para convertirse en un referente de la segunda generación de nuestro rock, y un modélico artista que continúa inspirándonos. La música de Gustavo, durante su fructífero periodo solista, parece llamarnos desde el futuro, con anticipación fidedigna. Algún día nos dijo adiós, y sin embargo, le agradecimos por venir. Viajar hacia la génesis de sus mágicos acordes, representa un auténtico paseo inmoral, que descubre la obra atemporal de un precursor que suena como un disco eterno, que dispara imágenes como un revólver, y que se rodea de bellos instrumentos para mutar en elegantes melodías. Reconstruir su periodo fuera de soda, desde Colores Santos, editado en 1992, hasta Fuerza Natural, editado en 2009, trasluce la mirada musical de un artista incesante en la experimentación, maduro artísticamente y cortador de ropas de un pionero inexorable. Nos llevó a su íntima zona de promesas, dibujó un lago en el cielo, nos hizo creer cosas imposibles, y nos convenció de que mereces lo que sueñas. Surcando galaxias de evanescente fertilidad creativa, Gustavo fue un perfecto arquitecto de sonidos, poseedor de una obra trascendente, capaz de correr riesgos artísticos como en Siempre Soy, de reformular el canon rock en nuestro idioma como en Ahí Vamos, o de trazar una obra conceptual de múltiples interpretaciones como en Fuerza Natural, ¿acaso los trabajos recopilatorios editados luego de su partida, Cerati Infinito y Satélite Cerati, no solo constituye un acto celebratorio para sus acérrimos fans, sino que resumen las inquietudes musicales de un superdotado. Generadoras de sensaciones tan movilizantes, sus canciones nos devuelven la génesis de la música como imprescindible aliada. Las melodías de Cerati siempre serán un lugar de refugio, consuelo, compañía y libertad. Gracias por ver el video.